Todos ellos van a estar fuera dentro de apenas unos días. Se consuma el Brexit, será el 31 de enero del año 2020, que quedará Gran Bretaña fuera de la Unión Europea y ya se producen las primeras reacciones entre la política española, como la de Pablo Casado, que asegura que la culpa del Brexit es de tanto referéndum y tanta política asamblearia como se está poniendo de moda. Exige a Pedro Sánchez obtener las mejores condiciones para los ciudadanos españoles que residen en Gran Bretaña y le recuerda el líder popular al gobierno socialista que cualquier cambio en el estatus de Gibraltar tiene que pasar o bien por el veto español o bien por su autorización expresa. Estos días de enero comienzan las negociaciones entre Londres y Madrid con respecto a Gibraltar sobre cuatro temas fundamentales, derechos de los ciudadanos, aduanas, contrabando y medio ambiente. Las zonas más afectadas por el Brexit en la península son colindantes. Por un lado, el Ayuntamiento de la Línea, parte importante de la economía de este municipio de Cádiz, depende de las colonias británicas y, por otro lado, la propia Gibraltar. Hasta centenares de empresas dedicadas a las apuestas online podrían abandonar Gibraltar en los próximos meses porque no tendrán acceso al mercado único. Esto tendrá lugar cuando entre en vigor el Brexit, es decir, a partir de diciembre del año 2020. Y no podemos olvidar que estas empresas de apuestas online son las que mantienen ahora mismo tan bollante la economía de Gibraltar. Lo cierto es que sin el contrabando de tabaco, sin poder ser un paraíso fiscal y sin poder albergar todas esas empresas de apuestas online, el futuro económico de Gibraltar se oscurece. De hecho, el gobierno gibraltareño ya ha advertido que si después del Brexit tiene más obligaciones que ventajas, se plantean la posibilidad de desvincularse de Gran Bretaña. Algo muy complicado, teniendo en cuenta lo mucho que le interesa a la metrópoli conservar una base militar naval tan importante como la que es Gibraltar. De todas formas, habrá que estar especialmente atentos a los derechos de todos esos trabajadores llanitos y gaditanos, miles, por cierto, que acuden cada día a trabajar a Gibraltar.